¡Patrulla canina al rescate! Elige un lugar al que ir Elige un cachorro Elige un cachorro ¡Bien! Algo genial para ganar después ¡Motorobo! Dwayne condujo muy cerca del borde del acantilado Y empujó a los ocesnos a un saliente rocoso Toca el botón para saltar muy alto y rescatarlos ¡Bien hecho! Hay más ocesnos para rescatar ¡Excelente! Sus trucos al rescatar ocesnos son poasombrosos ¡Bien! ¡Es Dwayne! Debe estar asustando a los bichos ¡Esto no es bueno! ¡Vamos a buscarlo! Toca cuando estés en la rampa para saltar ¡Genial! ¡Rescataste a todos los osos! ¡Sigue así! ¡Lo lograste! ¡Asombroso! ¡Eres el cachorro más veloz de la ciudad! Conduce por estos paneles para ir más rápido ¡Eres el cachorro más veloz de la ciudad! Gras ojo! ¡ load! ¿A dónde quieres ir? ¡Vamos! Dwayne derribó el puente de troncos al intentar escapar. Para quienes quieran cruzar, eso podría ser un palo en la rueda. Sigue buscando troncos. Cuando encuentres uno, ponlo de vuelta en el puente de troncos. ¡Sí! ¡Encontraste tablones! Tráelos a la plataforma para construir un puente. ¡Ya tienes un tronco! ¿Puedes encontrar más? ¡Buen trabajo! ¡Construyamos ese puente! ¡Muy bien! Solo falta encontrar un tronco. ¡Bien hecho! ¡Tráelo hasta el puente! ¡Bien hecho! ¡Has reparado el puente de troncos! ¡Ahora podemos cruzar para ir tras Dwayne! ¿Puedes encontrar todos los troncos rotos y llevarlos al puente? ¡Es una caja de regalo! ¡Es una caja de regalo! ¡Perfecto! ¡Qué maravilloso truco! ¡Bien hecho! ¡Oh no! ¡Se cayó el puente! ¡Tendremos que repararlo! ¡Busca tablones de madera y tráelos aquí! ¡Ahí está Duane! ¡Debe estar tramando algo! ¡Vamos tras él! ¡Genial! ¡Un nuevo premio para ganar! ¡Moto Chase! ¡Moto Rubble! ¡Es Duane! ¡Debe estar asustando a los bichos! ¡Esto no es bien hecho! ¡Hay más ocesnos para rescatar! ¡Maravilloso! ¡Ahí está Duane! ¡Debe estar tramando algo! ¡Vamos tras él! ¡Guau! ¡Tus trucos al rescatar a Césno son poasombrosos! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Rescataste a todos los osos! ¡Sigue así! ¡Elige un lugar al que ir! ¡A loco! ¡Un lugar al frente! ¡No! ¡Vamos tras él! Gracias por ver el video.